Bienvenidos al pronóstico del tiempo de la oficina de pronósticos alertas del IDEAM para el día de hoy 19 de julio del 2015. Les contamos que en las horas de la noche y durante algunas horas de la madrugada se presentaron fuertes lluvias en sectores de la región Caribe, especialmente hacia el centro y sur de la región. También se presentaron fuertes lluvias en sectores del departamento de Chocó, hacia el occidente del departamento de Antioquia y lluvias de menor intensidad se presentaron hacia sectores de Santander, también hacia el occidente de Boyacá y sobre sectores de Cundinamarca. El pronóstico para la ciudad de Bogotá nos indica que en horas de la mañana prevalecerán las condiciones de cielo entre parcialmente cubierto y cubierto. Se presentarán algunas lloviznas en sectores del oriente de la ciudad. Para las horas de la tarde se espera se incremente la nubosidad y se presenten algunas lluvias de carácter ligero al finalizar la tarde en sectores del norte de la ciudad, también hacia el oriente de la ciudad y en sectores del sur de la ciudad. Para la sabana se presentarán algunas lluvias de carácter ligero sobre el centro y norte. Para el territorio nacional lo que se espera en horas de la mañana es que en la región Caribe se presenten algunas lluvias de carácter ligero sobre el occidente del departamento de Córdoba y también hacia el sur de Bolívar. Para la región pacífica las lluvias se concentrarán en sectores del departamento de Chocó. La región andina presentará condiciones de cielo parcialmente cubierto con condiciones secas salvo por algunas lluvias que se presentarán al occidente del departamento de Antioquia. Para la región orinoquia prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente cubierto y predominará el tiempo seco. Hacia el sur del territorio nacional en la región amazónica las lluvias se presentarán de carácter ligero sobre el departamento de Guainía y también en sectores de Baupés. En horas de la tarde prevalecerán las condiciones de cielo entre parcialmente cubierto y cubierto a lo largo del territorio nacional. Se presentarán lluvias de carácter ligero sobre San Andrés y Providencia. En la región Caribe las lluvias serán de carácter fuerte para los departamentos de Córdoba, también hacia el centro y sur de Bolívar, hacia el norte del departamento de Cesar y de menor intensidad en el resto de la región. Para la región pacífica las lluvias se concentrarán de carácter fuerte en sectores del sur del departamento de Chocó, también en el departamento de Valle del Cauca y en el departamento del Cauca en especial hacia el litoral. El resto de la región prevalecerá con condiciones de cielo cubierto y lluvias de carácter ligero. Para la región andina se presentarán las lluvias más intensas en el departamento de Antioquia, también sobre el eje cafetero. De menor intensidad se presentarán en el departamento de Boyacá, en especial hacia el occidente del departamento, en los Santanderes de menor intensidad para el norte de Tolima y en el departamento de Cundinamarca hacia la noche. Se espera se intensifiquen para los Santanderes y Boyacá. Para la región Orinoquia las lluvias más intensas se presentarán al oriente del departamento de Bichada y de menor intensidad para el pie de monte. El resto de la región con cielo parcialmente cubierto. Hacia el sur del territorio nacional y en la región amazónica las lluvias persistirán en los departamentos de Guainía, Baupés y Oriente de Amazonas. Las alertas que continúan vigentes por el día de hoy son las siguientes. En alerta roja por niveles altos en el río Inirida, por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina, por probabilidad alta deslizamientos de tierra en sectores inestables o alta pendiente localizados en algunos departamentos de la región andina. En alerta naranja por niveles altos en el río Meta y por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquia. Recuerde que para mayor información usted puede ingresar a la página de internet www.ideam.gov.com en la sección pronósticos y alertas o comunicarse al teléfono que aparece en pantalla con el meteorólogo de turno a las 24 horas del día. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.